Hola, yo soy Tamara y bienvenidos a mi canal Beauty by Tea. El video de hoy va a ser un video super divertido que he visto por todas las redes sociales de todo el mundo y es el tag de labial o el lipstick tag. Siento que este es un super buen video para subir ahorita para que me empiecen a conocer un poquito más y vean lo que me gusta y lo que no me gusta tanto. Así que, vamos a empezar. Aquí tengo las preguntas y las voy a leer. Bueno, pues la primer pregunta es ¿cuántos lipsticks tengo? Si vieron mi primer video, sabían que tenía una colección de $4,000 aproximadamente. Ahorita estoy en unos entre $650 y $700. Son demasiados, de verdad nadie, nadie, nadie necesita tantos lipsticks. Sí, estoy loca. Y otra pregunta que recibo mucho es que si he probado todos los lipsticks. La respuesta es sí. Cada lipstick que yo compro lo uso antes de cualquier cosa. Antes de guardarlo, yo lo uso. La segunda pregunta es ¿cuál es el mejor empaque de los lipsticks que tengo? Y definitivamente esta respuesta es muy fácil. Y sin dudarlo es este, que es de Christian Lobután. Entonces, todos los lipsticks vienen en una caja así. Trae un listón porque se amarra como collar. Y este es el empaque. No me digan que no es precioso. Aparte está increíble porque tienen tres fórmulas diferentes y las tres fórmulas vienen en diferente empaque. Les voy a enseñar. Vean, lo pueden ver. Como uno es más brilloso, el otro tiene textura y el otro es mate. Y también sacaron su súper reconocido color rojo en empaque especial. Y este es el empaque. Este viene con negro, dorado y plateado. Aparte es de lo más bonito que he visto. Te lo puedes colgar como collar. Pero estos productos valen 90 dólares. Y yo no creo que nada justifique el precio. Sí son buenos. La textura es bastante buena. Te duran un muy buen rato en la boca. Pero no volvería a comprar ningún otro porque el precio no se me hace justificable. Sí está precioso el empaque. Adoro tener estos en mi colección porque hacen súper bonito display. Pero no es algo que siento que necesiten ni que valga mucho la pena. Y otro de mis empaques favoritos es este de Charlotte Tilbury. También tiene como textura y se me hace súper, súper, súper bonito este empaque. ¿Cuál es el lipstick que más uso? En esta categoría van a ser muchos. No están en ningún orden. Pero pueden ver este. Como ya me lo voy a terminar. Esta es mi tercer botella de I'm Nude de Jeffree Star. Y ustedes díganme cuándo se termina en un liquid lipstick. De verdad es súper, súper, súper difícil terminarte un liquid lipstick. Y yo amo, amo, amo este. A veces me gusta usarlo solo y a veces me gusta mezclarlo porque es un color muy claro. Ahorita les voy a enseñar un swatch. Pero I'm Nude de Jeffree Star es uno de mis más usados. Otro que también amo y adoro con toda mi alma es el Rouge Interdit Vinyl de la marca Givenchy. En color 14. Amo usar este porque es súper cremoso. Amo el color y también me gusta mucho la pigmentación. Entonces lo voy a poner acá abajito. Como pueden ver este es un poco más sheer. Pero lo amo y lo adoro. Es uno de mis favoritos del mundo entero. Otro de los que más uso es Angel de MAC. Este también es como mi cuarto tubo de este color. Y otro de mis signature que amo y adoro es Requiem de Kat Von D. Es un color como lila pero yo lo uso como nude. Lo voy a poner aquí abajo para que vean el color. Y esos son los cuatro colores que más uso. La siguiente pregunta es que ¿Cuál es mi lipstick rojo favorito? Y en esta categoría tenemos tres. El que más llevo usando y mi favorito yo creo que de los tres es Ruby Woo de MAC. Es una textura retromate y es este color. Es un rojo, tiene un poco de azul. Y les voy a enseñar también cómo se ve. Y les voy a enseñar también cómo se ve. Este es un descubrimiento súper reciente pero amo y adoro la fórmula de Jeffree. Y este es Red Rum. Me dura todo el día en la boca. Está súper, súper padre y también les voy a enseñar. Vean, esto nada más fue un swipe. Y el último que tengo aquí es de Urban Decay. Y es de los Vice Lipsticks y es del color Rocksteady. Este es más un rojo vino pero también lo amo. Y también, vean la pigmentación también de ese color. Después, ¿Cuál es mi lipstick rosa favorito? Y en esta categoría tengo cuatro. Uno de mis favoritos es Ex Supermodel de Jeffree Star. Lo que pasa es que amo y adoro el color. Pero la textura no me fascina. Sí tienes que trabajar un poco con ella. Pero les voy a enseñar el color. Es como un rosa pálido. Después, tengo otro de la marca Urban Decay en color Firebird. Este es entre rosa y morado. Y es mucho más intenso. Y ahí lo tienen. Después tenemos Orchid de la marca Jouer, que también es un liquid lipstick. Y por último tenemos el Soft Matte Lip Cream de la marca NYX en color Addis Ababa. Todos los nombres de los lipsticks y todo va a estar listado en la cajita de abajo. Así que chequenlo si se perdieron un nombre o una marca. Después, ¿Cuál es mi lipstick nude favorito? En esta categoría tengo tres. Estos de la marca Bite Beauty son extraordinarios. La textura es cremosa. Y hay rumores de que Bite pronto va a llegar a México. Así que esperemos. Este es el color Sugar Cane. Y aunque me encanta toda la colección, este es mi color favorito. Y es uno de mis nudes favoritos. Huele dulce. Súper, súper rico. Y este es el color. Como pueden ver, a mí me gustan más un poco los nudes rosas. Otro de mis nudes favoritos es Blush Nude de Tom Ford. Este es súper conocido. Este es uno nuevo porque el que tengo, lo tengo en una bolsa o en algo y no lo puedo encontrar. Vean el nuevo de Tom Ford. Es una maravilla. Y ahí está el color. Obviamente, I'm Nude de Jeffree Star es mi nude favorito. Lo puedo usar todos los días de mi vida. Y también el número 33 de la marca Sephora. Es como un nude un poco más oscuro que el de Jeffree. Pero chéquense, también lo adoro. Estos dos juntos se ven increíbles, pero ahorita vamos a llegar a eso. La próxima categoría es color súper oscuro que me encanta. Mi favorito definitivamente es este MAC, que es el color Instigator. Todo mundo que quiera un lipstick oscuro es el que más, más les recomiendo. Vean este color. Es como un vino súper, súper, súper intenso. Y otro de mis favoritos es también de MAC y es el color Cyber. Y así es como se ve Cyber. Y después les voy a enseñar mis tres colores no convencionales favoritos. Aquí tenemos Blow Pony de Jeffree Star. Es como un lila súper, súper intenso. Pero también vean lo bonito que está este color. Yo adoro salir a la calle con este tipo de colores. También este de MAC, que es el Lip Tensity en Galaxy Gray. Es de mis favoritos. Yo soy una persona que sí se atreve a salir con lipstick gris o morado a la calle. De hecho, me encanta. Y este es uno de mis favoritos. Aparte de que estos te duran horas en la boca. Y por último, tengo este que es de OCC. Es el Lip Tart en color Sebastián. Es como un morado gris. Pues, ¿qué lipstick tiene la mejor fórmula? Para mí, MAC tiene una de las mejores fórmulas de lipstick. La única que a veces me cuesta un poquito de trabajo es la Retro Matte. Porque es tan mate que sí te reseca los labios. Me hacen súper buenos lipsticks. Están a precio accesible. Y tienen todos los colores. Sí creo que los lipsticks de MAC son una de mis fórmulas favoritas. Aparte tienen un olor súper sutil, pero muy rico. Es como dulce, huelen como a vainilla. Siempre que recomiendo un lipstick de MAC, quedó bien. A la gente también les encantan. Es un lipstick súper básico si lo quieren ver de esa manera. Pero yo lo adoro. Siento que sí son de los mejores que hay ahorita en el mercado. Otros que para mí tienen una fórmula impresionante son los Soft Matte Lip Cream de la marca NYX. No sé si ya les subí o les voy a subir muy pronto un video hablando de estos lipsticks. Tiene una textura increíble. La gama de colores también está súper súper padre. Y son súper súper accesibles. Estos también los recomiendo muchísimo. Y ahora vamos a pasar a mis liquid lipsticks favoritos. Como ya lo dije en este video y ya lo deben de saber para este punto. Los de Jeffree Star. Los amo. Tengo muchísimos. Tengo muchísimos y se me hacen excelentes porque siendo un liquid lipstick siento que no se craquela tanto en la boca. No te reseca tanto. Y lo mismo pasa con estos que es de esta marca que se llama Jouer. Es J-O-U-E-R. Los de Jeffree Star no tienen olor. No huelen a nada. Y los de Jouer huelen como a vainilla pero súper 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 rico. Y estos de Tarte que son los Quick Dry Lip Paint. Es un descubrimiento bastante reciente pero los adoro. Se secan súper rápido en la boca y no se te craquela para nada en los labios. Esta fórmula también está increíble. Ya queremos Tarte en México pero les recuerdo que la página de Tarte sí tiene envios a México. ¿Cuál es la peor fórmula? En esta pregunta me ponen en aprietos. Pero una fórmula que honestamente no me gusta es la de Anastasia Beverly Hills de Liquid Lipsticks. Estos te resecan horrible. Se craquelan muchísimo en la boca. Y también les voy a decir. Yo estos los compré el día que salieron en Estados Unidos por primera vez. Esto significa que yo compré el primer batch de producto. Esto significa que yo compré los primeros que salieron al mercado. Se rumora que reformularon algunos colores o le hicieron algo a la fórmula porque ahorita a la gente le gustan mucho más que antes. Pero estos por lo menos que son la fórmula original no me gustan. La loca de Tamara pues saca 20 colores y compra 16 los cuales tengo botados porque no me gustan, no se me ven bien. Otra fórmula que no soporto de verdad son estos de NYX que son los Extreme Shine Lip Cream. El olor no lo aguanto, no me gusta. La textura no sé ni cómo explicar. El color está increíble, sí, tiene súper, súper buena pigmentación como lo pueden ver. Huele como a plastilina, está como súper espeso en los labios, no se siente bien y no se ven bien. Aunque sí la pigmentación de estos está fuera de lo normal. ¿Cuál es mi gloss favorito? Pues aquí tengo cuatro. Este, si no lo conocen, es de Marc Jacobs. Son los Enamored High Shine Lip Lacquer. Les voy a dejar todos los nombres acá abajo. Y este es el color más famoso de los que tienen y es Sugar Sugar. Este se volvió súper famoso porque no sé si conocen a Jacqueline Hill. Probablemente sí, es una blogger. Es como súper, súper famosa. Este es su gloss favorito. Y como pueden ver, es un nude un poquito más rosita. Y da súper buen brillo. Huele un poquito a menta. Entonces huele como a menta con vainilla, así que te refresca mucho. Y es una súper, súper buena opción. Otro de mis favoritos que se rumora, que también ya pronto va a llegar a México, es este de la marca Buxom. Y el color es White Russia. Como pueden ver, me encantan los colores nude. Y así es como se ve este. Este es mucho más mentolado que el otro, pero tiene una sensación súper rica en la boca. Así que si no les gusta la sensación de menta en la boca, no compren este porque no les va a gustar. Después este de Yves Saint Laurent en color 20 es otro de mis favoritos. Este gloss se lo he recomendado a muchísimas amigas y les encanta. ¿Alguna vez probaron como el crayón, como de pelón, pero el de mango? Literalmente a eso huele. Está delicioso. Me tardé como dos meses en descifrar el olor porque yo sabía que olía algo que me gustaba, pero no me acordaba a qué. Y así es como se ve este. Les digo, se ve que me gustan los glosses beige. Y otro gloss buenísimo es este de NYX, que es el Butter Gloss. También tengo varios colores de este, pero este es mi favorito. Y es del color Peaches and Cream. Y vean. Este tiene un poquito más de color. Pero también es súper glossy y se ve divino. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el lipstick más caro que tengo? Y creo que ya saben que son estos de Lobután. Y después de estos son los de Tom Ford. Y la última pregunta es, ¿cuál es mi combinación de lipsticks favorita? Se les voy a enseñar porque en Instagram he recibido muchísimas preguntas acerca de este lipstick. A muchas personas les gusta, a otras no tanto. Pero les voy a enseñar cómo crearlo. El primero es Amnude de Jeffree Star. Y este lo voy a poner en toda la boca. Encima voy a poner el Lip Cream Stain de la marca Sephora en el número 33. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un degradado. Así que voy a empezar en el centro y lo voy a ir sacando un poco. Pero no lo voy a sacar completamente. Y ya que están casi secos, voy a agarrar Sebastián de Lip Tart. Y voy a poner un poquito en el centro. Voy a agarrar el dedo. Y esta es mi combinación de labios favorita. La puedo usar todos los días. Es un tono muy diferente porque sí traigo un poquito de gris en los labios. Pero siento que se ve súper padre, súper moderno. Obviamente hay a gente que no le gusta. Pues esto fue un poco de los lipsticks que más me gustan. Así que si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. Pónganme manitas para arriba. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.